Un color, un nombre, un sabor se esconde en tu perfil Mi querido Brasil Un amor, un nombre, un dolor que esconde en tu raíz Mi querido Brasil Un amor de mil colores desde el ébano al marfil Mi querido Brasil, mi querido Brasil Un amor de mil colores desde el ébano al marfil Mi querido, mi querido Brasil Y al son de tambores bailará la flor en tu jardín Mi querido Brasil Un color, un nombre, un sabor se esconde en tu perfil Mi querido Brasil Lusitanos, africanos de Amazônia hasta Chuy Mi querido Brasil, mi querido Brasil Norte de chinos, a gaúchos, tu abanico não tem fim Mi querido Brasil, mi querido Brasil Por eso te damos las gracias Y a América entera te abraza Un amor de mil colores desde el ébano al marfil Mi querido Brasil, mi querido Brasil Un amor de mil colores desde el ébano al marfil Mi querido, mi querido Brasil Por eso te damos las gracias Y a América entera te abraza Un amor de mil colores desde el ébano al marfil Mi querido Brasil, mi querido Brasil La alegría que le das al mundo si que nao tem fim Mi querido, mi querido Brasil Mi querido, mi querido Brasil